Yo creo que este canal es una oportunidad muy importante que tenemos nosotros, primeramente para denunciar los crímenes que comete a diario la dictadura castrista, también hablar un poco sobre la historia, la historia de Cuba, que creo que es importante que muchos hermanos conozcan un poco más sobre la historia de Cuba. También es una vía para despertar conciencia, no solo para los hermanos que están dentro de Cuba, sino para todos los que están fuera de Cuba y no solo los cubanos. Yo creo que esto va a ser importante para todas las personas del mundo, para todas las personas que desean conocer un poco más sobre lo que está sucediendo en Cuba y sobre lo que ha sucedido en Cuba. Yo me siento privilegiado por ser parte de este proyecto tan ambicioso, tan noble y tan justo.